Nuestro programa, nuestro canal, digamos que todos los medios de comunicación estamos siempre haciendo una campaña del no consuma las drogas. Las personas realmente no tienen ni idea del daño a veces irreparable que causa este tipo de sustancias en el cuerpo. No las necesitamos, no las queremos, pero ¿qué pasa cuando ya están dentro de nuestro sistema? ¿Qué dañan y cómo se puede recuperar? Pues hoy nos acompañan dos personas expertas en este tema que nos van a hablar precisamente de eso y muchísimas cosas más. Le damos la bienvenida a Medellín, porque viene desde España. Le damos la bienvenida a Medellín, a Joseph Provida Guardiola, él es trabajador social y mediador. Joseph, bienvenido. Bienvenido. Le ha gustado Medellín, le ha gustado el clima, ve que llueve y a los cinco minutos hace sol, eso es muy atípico. Me encanta, cada año regreso. Sí, y de comer que lo que más le gusta a usted aquí, ustedes tienen una gastronomía deliciosa, pero aquí en Colombia ¿qué? Aquí la carne la tenés muy rica, tengo que controlarme porque si no me regreso con muchos kilos. Te regresas con un peso extra en el avión. Exacto. Y está con otro Silberio Espinal, él también es psicólogo. Silberio, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, ustedes empiezan a hablar, cuando yo vi en el libreto el tema del que vamos a hablar, hablamos, el tema se llama reducción de daños. Yo inmediatamente le pregunté a nuestra productora reducción de daños, ¿de qué se trata? Y es que es como después de haber sido un adicto a las drogas, comenzamos a hacer ese tema de reparación. Empecemos hablando de cuánto daño realmente entonces nos causan estas sustancias. El daño es muy importante, pero tenemos que pensar que hay mucha gente que el daño ya lo lleva de vida. Todos nacemos a veces con situaciones determinantes, sociales, familiares, de vidas difíciles, entonces los consumos no los tenemos que pensar solo en vertiente recreativa, de salir con los amigos y hacer un trago, sino que personas que muchas veces tienen sus dolores interiores, han vivido situaciones que las han traumatizado y los han llevado a estar en situaciones de pobreza, dificultad, alejamiento, de círculos de vínculos seguros. Entonces, claro, la droga está operando ahí como un anestésico de la persona y además en sus procesos de malestar pueden llegar incluso a quedar en situación de calle. O sea, que lo que estoy entendiendo es que no solamente la droga parece y hace el daño, sino que la droga es un calmante de un daño que ya tenemos desde hace tiempo atrás. De un daño emocional. Sí, de muchos tipos. O sea, realmente muchos consumidores que llamamos problemáticos, porque realmente también hay que reconocer que hay otras personas que consumen drogas y que todavía no han llegado a un nivel problemático, digamos así, de enfermedad frente al consumo de sustancias. Entonces, eso es un alivio, porque, por ejemplo, pensemos nosotros en las personas que tenemos en Medellín en situación de calle, pues no es fácil vivir en las calles con todas las dificultades, los peligros que hay en la calle y estar sobrio. Y a veces uno se pregunta, pero ¿cómo lo hacen? ¿Por qué están en la calle pudiendo seguirse para cualquier otro lugar y todo el cuento? Pero es que no entendemos qué es lo que hay dentro de la psiquis de cada una de las personas. Exactamente. Entonces, digamos parte como del trabajo que hacemos, que hay personas que son consumidoras, muchas de ellas crónicas, que han pasado por tratamientos, el tratamiento ha fallado o no quieren continuar en un tratamiento, pero que podemos hacer cosas que mejoren su calidad de vida, aún siendo adictos a las drogas. Claro, la droga es un elemento que, evidentemente, lo relacionamos como algo pernicioso. Sí. Pero es algo que suma con el malestar personal y las circunstancias de vida de la persona. Eso es el problema. La adicción no solo es la relación del cuerpo-la sustancia, es toda una realidad mucha más compleja. Y el tema es no solo privarse de la sustancia, sino recuperarse en su autoestima, en los aspectos de relacionar, de espacios de relación, de vínculos, de afecto, de tener oportunidades. Dejar la droga no se deja de hoy para mañana. Es un proceso que hay que acompañar. Y muchas veces la reducción de daño lo que entiende es, no es requisito dejar la droga, sino que lo que es requisito es que empecemos a dar apoyos, mejoremos su situación de calidad de vida, le demos oportunidades. A partir de ahí es cuando la persona puede hacer una opción de abandonar la sustancia de la tierra. Las adicciones no siempre se ven como una persona que está en situación de calle. También puede ser una persona que tiene un trabajo normal y consume cada fin de semana y cree que es algo recreativo porque lo hace de manera social. ¿Uno cómo puede identificar que de verdad tiene una adicción? En realidad la adicción es el momento en el cual uno deja de ser funcional y está organizando su vida en razón a la sustancia. Es decir, mi cabeza me dice no puedo dejar de pensar que tengo que tener la sustancia, tengo que organizarme para conseguirla, si me manejo para responder ciertas situaciones o ciertas dificultades necesito de la sustancia, no puedo salir de fiesta si no tengo la sustancia. Realmente la sustancia está ocupando ya un espacio del pensamiento de la persona. Y en el caso es que las personas que tienen circunstancias económicas más tranquilas, muchas veces también tienen vínculos familiares que las puedan apoyar. Entonces su manera de funcionar con las sustancias puede incluso condicionar ya una relación de adicción, pero lo hace como una adicción medio funcional. Y cuando dice no, yo lo controlo, ¿no? Lo controlas, a ti te parece que lo controlas. Que tal vez el 90% dice no, yo lo tengo controlado. Claro, pero la sustancia ya te está llevando, pero como tienes las circunstancias de vida tan organizadas y tu trabajo, pues eso puede ir tirando, tirando, hasta que hay un momento que tal vez la cosa se va. Evidentemente las personas desheredadas ya no van a tener otra oportunidad que estar consumiendo y nada más porque no tienen nada en la vida que los sujeten. Camila, nuestra periodista del área digital, tiene algunas preguntas que nos están haciendo los televidentes a través de las redes sociales. Camila, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos, a nuestros invitados. En redes sociales estamos muy activos y las personas tienen muchas preguntas. La primera que nos dicen es, ¿es posible salir después de ya haber entrado? Ellos están ahí como, uy, ¿quién responde? Esto está difícil. No, yo puedo responder. Sí, aquí lo conversamos. Es que, a ver, un poco como nuestra postura es que no es un tema de entrar o salir, ¿cierto? Porque, digamos, de hecho, cuando hablamos de reducción de daños, pues nos estamos, no solo como que la única opción que tienen las personas es salir de las drogas. Porque lo que decía Josep ahorita, a veces ponemos que la condición para ayudarte es salir de las drogas y ahí sí te ayudamos a estudiar, a trabajar, a lo que sea. No, lo que pensamos es que a las personas hay que ayudarlas independientemente de su situación de consumo. Porque no es salir como, como se hicieron, es posible salir de una diabetes. Gradualmente, tal vez. No, tú la manejas, ¿cierto? Y no te están negando la ayuda porque eres diabético. Entonces, un poco, digamos que el concepto de salir es un poco errado porque como que limita las posibilidades de ayuda a las personas que son consumidoras de sustancias. Perfecto. ¿Qué otra pregunta hay por ahí, hija? Dicen también, ¿cuáles serían los primeros pasos para alejarse de las sustancias? Si se trata de alejarse de las sustancias, hay un elemento muy importante que no solo es cambiar tus rutinas y más sobre aquellas que están vinculadas en la provisión y el consumo, sino también en enriquecer tu contexto de vida. Es decir, nadie puede dejar las drogas si su entorno de vida no está enriquecido. Y entonces, por eso es importante la ocupación, relaciones con nuevas amistades, nuevos círculos de dedicación o deporte o de... Todo este tema tiene que estar acompañando. No es solo alejarte de las sustancias, no. La vida tiene sentido si la vida merece la pena ser vivida. Si no, la sustancia te está llamando y te vas a volver a ella. Señores, ¿cuál es el papel de la gente alrededor? Mucha gente seguramente nos está viendo y dicen, mi hijo es un consumidor, mi esposo, es un consumidor, mi hermano. ¿Qué papel juegan esas personas que están alrededor? ¿Cómo pueden vincularse a un proceso de reparación de daño? Sí. Nosotros trabajamos mucho también con población que evidentemente no tiene esta relación de vida y de amistades o de familia que los van a acompañar. Porque realmente es fundamental. El círculo de relación en el cual te indica y te demuestra de manera clara, nosotros te queremos pero estamos padeciendo, tenemos miedo sobre lo que puede suceder, y que se puede declarar de manera clara y afectiva. Y estar dispuesto a acompañar, a estar al lado, no a hacer el cambio por él, ni a pasar a ser el policía, no. Tú eres la relación de afecto, que el otro también si te valora y tiene esa relación de cariño y de vínculo contigo, pues va a necesitar de ti. Y ese es el papel que todos los procesos de acompañamiento, el abandono de sustancias, la familia del círculo más cercano es fundamental. Ahora, para las organizaciones, ¿cómo surgir? Y a ver que estamos también abiertas a decir, no es la condición única que haya una familia, alguien que te acompañe, tiene que haber una comunidad que acompañe también. Y por eso nosotros tenemos una dedicación desde estas organizaciones a estar también al lado de aquellos que son más vulnerables, aquellos que no van a tener quien los acompañe, sino es la comunidad. Claro, mira, yo soy mamá, Alejo también es papá, y yo creo que una de las cosas que más me preocupa y me causa inquietud en la maternidad es pensar que ahora los jóvenes consumen muchas drogas. Pero también pienso, las drogas siempre han existido. ¿Es verdad que los jóvenes están consumiendo más que las generaciones pasadas? Siberio se dedica mucho a la prevención, venga. Si uno se mira por estadística, por ejemplo, lo que dice el último estudio de escolares, que es relativamente reciente en Colombia, aparentemente consumen menos ciertas sustancias. Entonces, uno podría decir, no, el consumo se ha reducido, pero en el mercado van apareciendo muchas sustancias nuevas y lo que se está notando mucho es que hay predilección por otras sustancias. Porque si hay generaciones, por ejemplo, en las que la sustancia preferida era el alcohol y la marihuana, en las generaciones actuales el alcohol y la marihuana, aunque están presentes, pues no son tan atractivas para ellos como son más para los cuarentones, como para gente ya de cierta edad y para ellos podrá ser más, está más de moda el TUSI, todo este tipo de sustancias más asociadas a la fiesta, a la rumba. Entonces, digamos que hay unas sustancias como que van sustituyendo otras en la estadística. O sea, el consumo puede ser igual. También para España el consumo de esta población joven actual es su población menos consumidora. Pero si me permites, Alejandra, como padres tenemos que estar preocupados por el trago, por el alcohol. Porque realmente nuestro papel importante en acompañar está en cómo salen, en cómo se relacionan en el momento de fiesta, en cómo toman sus decisiones, en cómo van a planificar el regreso en casa, cómo se acompañan entre los amigos. El tema del alcohol hay que tratarlo desde la perspectiva preventiva también. Sí, y que donas, cualquier persona puede comprar alcohol, bueno, cualquiera mayor de 18 años, a diferencia de cualquier otra de estas drogas, pues le pueden vender alcohol en cualquier esquina, ¿no? Es, digamos, legal. Y claro, el punto de la precaución y de identificar los riesgos y de ser consciente y en el manejo de esa opción que tienes ahora como persona que te consideras mayor y que vas a beber, yo creo que es un papel de diálogo que los padres tenemos que estar muy abiertos a hacer con nuestros hijos, hijas. Y ese es un tema que justamente somos un modelo educativo también en el consumo. Claro. Porque te acompaño en aquello que a mí me preocupa y en el cual tal vez a mí me has visto como modelo de consumo. Claro, claro. Sí, dijiste algo muy importante porque yo siento que el consumo de alcohol se ha normalizado en las familias porque una cervecita, un vinito con el almuerzo y los jóvenes lo ven normal. Venga, pruebe. Es mejor aquí en la casa que por qué. Es mejor aquí en la casa que por qué. No podemos estar preocupados por otras sustancias cuando la más importante y la que va a llevar y que lleva más problemas de salud pública, que es el alcohol, lo tenemos tan cerquita, ¿no? Y tan accesible. Perfecto. Tenemos más preguntas. Tenemos otra pregunta y a propósito de los riesgos que nos mencionaban, nos preguntan qué, cómo hacer para reducir estos daños. Muy bien, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay un elemento que para mí es importante y es que nadie puede reducir el consumo o plantearse abandonar si sus necesidades más básicas no están cubiertas. Es decir, que la reducción de daños pasa también por una reducción de daños entendido, comprendido como justicia social. Porque a veces pensamos mucho en cómo disminuir el consumo, cómo hacer ese consumo de manera más higiénica, cómo no mezclar ciertas sustancias que son más dañinas, cómo evitar que haya una afectación a nivel de morbilidad infecciosa. Es decir, todo eso lo podemos trabajar sanitariamente, pero tiene que estar acompañado por la reducción de daños de justicia social. Entonces, esa parte relacionada a la vez con el vínculo, el vínculo emotivo de personas que acompañan, es la que da a la persona la posibilidad de quitarse de encima ese autoestigma, ese pensar, yo no voy a ser capaz, yo al final me considero tan malo que no me lo merezco. No, es decir, tú te lo mereces, estamos a tu lado, te damos las... Cubrimos aquello que es más necesidad básica para acompañarte a mejorar tus condiciones de vida. A mí me parece, bueno, todo lo que has dicho me ha parecido muy importante, pero hay una cosa que ustedes dijeron que la verdad nunca pensé que se manejara de esa manera, porque yo pensaba desde mi ignorancia, desde una persona que nunca ha probado las drogas, que la mejor manera es hoy dejo de tomar drogas y a partir de ahí comienzo. Pero ese dejo de tomar drogas no es como decir, me voy a cambiar de camisa ya. Entonces, ustedes decían, hay que ir apoyándolo incluso durante su consumo para minorar los riesgos. No es que a partir de hoy le ayudo, pero me tiene que prometer que no más. Sí, eso no funciona así. Sí, no funciona así. Eso es como todo en la vida, como hacer ejercicio. A partir de hoy hago ejercicio, a partir de hoy dejo de comer azúcares. Entonces, hay un proceso de acompañamiento que hay que generar. Creemos que a veces se ha hecho mucho daño con esa postura, porque finalmente es poner a las personas en una situación de alto sufrimiento, porque realmente están sufriendo mucho, no son capaces de dejar la sustancia a su familia, a sus amigos le están diciendo, si dejas de beber, te consigo un trabajo, te ayudo con la casa, con el arriendo, con lo que sea, pero físicamente no es capaz, porque la gente piensa que es un tema de voluntad. Es un tema que yo me pongo el propósito de dejar de consumir y ya lo hago. Yo he intentado dejar la gaseosita, esta negrita, y no me he podido tampoco. No, es una cosa que uno diga, a partir de hoy no más. Claro. El cuerpo empieza a pedirle a uno y decir... Yo creo que mucha gente puede entenderlo, para aquellos que han sido fumadores de tabaco, cuántas veces han propuesto dejarlo, y a veces es, voy a intentar fumar un poco menos, voy a dejar el tabaco en casa, ahora le pido a la gente, al amigo. Son acercamientos, son procesos de acercamiento y aprendizaje. Y entonces lo que tenemos que hacer es acompañar en ese proceso. Es un proceso de motivación, que no solo es la voluntad, que es necesaria, sino el cómo saber hacerlo y considerarse capaz. Es la autoeficacia que decimos. Y gente que ha sido, o ha fracasado mucho, o que ha tenido muy pocas oportunidades, su autoeficacia, su capacidad para movilizarse, es muy baja. Claro. Entonces, yo creo que es acompañar y no castigar, porque también a veces entramos en ese círculo. Si lo veo así, entonces le quito. Entonces le quito, entonces lo volvemos a entrar en un círculo peor de enfermedad y de malestar. Yo sé, ahora nos contabas que te gusta venir a Medellín, que lo disfrutas mucho, pero en esta oportunidad, ¿qué te trae a la ciudad? Me trae un programa que con la Corporación Surgir venimos trabajando desde hace cinco, seis años. 2018. 2018. Que empezamos a trabajar todo el tema de habitantes de calle, consumo de pasta base, heroína. Y yo ya venía de antes y conocía a Corporación Surgir. Y es más, en mis visitas, es aquello que empezamos a decir, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo con la gente de la calle. Y ahí salió el proyecto y ya llevamos todos estos años llevando a cabo, a parante, el proyecto. Y me gusta venir a pasar una semanita con ellos siempre. ¿Y cómo es el balance del proyecto? Sí, eso también es importante. Como para complementar lo que dice Josep, Josep viene de una institución que tiene muchos años trabajando en reducción de daños en Barcelona y que son modelos en el mundo en temas de reducción de daños, que tienen salas de consumo para personas, por ejemplo, consumidoras de heroína, tienen un sistema social supervisado para acompañar a las personas. Sí, ya aprendimos que no se puede cortar de una, entonces debe seguir un proceso ya controlado. Un acompañamiento. Ya controlado, acompañado médicamente, socialmente y todo. Entonces, a partir de ahí, como ese proceso de intercambio y logramos que con el Ayuntamiento de Barcelona, que sería la Alcaldía de Barcelona, como decimos acá, pudieran entrar un recurso para poder apoyar una estrategia que llamamos centro de escucha para personas en situación de calle. Entonces, desde 2018 hemos venido con ese acompañamiento, trabajando con consumidores principalmente de heroína en calles, personas que se inyectan heroína en las calles, y consumidores de bazooko que en calle, que la mayoría de habitantes de calle consumen este tipo de sustancias. Entonces, generar un proceso de acompañamiento con ellos ahí en la calle, no hay un lugar donde ellos vayan, sino que nuestro equipo va a las calles y hace el proceso de acompañamiento, de educación a las personas que están en esta situación. Hablemos de surgir, antes de terminar, ¿la gente puede contactarlos? ¿Cómo funciona todo? Bueno, nosotros somos una ONG, que de hecho este año cumplimos 45 años de trabajo en el país. Nos dedicamos tanto a prevención, pues también estamos a colegios, a comunidades a hacer actividades de prevención, porque también la gente piensa que hacer reducción de daños es olvidar la prevención, olvidar el tratamiento. Nosotros no hacemos tratamiento, pero también consideramos muy importante que hayan centros de tratamiento para personas que quieran dejar la sustancia. Y nosotros trabajamos, pues no somos un centro de tratamiento, nosotros no es que atendamos las personas, digamos, en nuestra oficina, sino que nosotros vamos a las comunidades, vamos a los colegios, en este caso con habitantes de calle vamos a las calles, y prestamos un servicio educativo, de formación o de acompañamiento. ¿Cómo los encontramos en redes? En redes, en el Facebook, Corporación Surgir, nos encuentran fácil, y también en Instagram nos encuentran como Corporación Surgir. Perfecto, muchísimas gracias, y yo soy el bienvenido a Medellín, sobre todo porque tu experiencia también apoya muchísimo a estas organizaciones que llevan tanto tiempo, pero que obviamente nos nutren mucho otras experiencias de países tan importantes como los otros. Y nosotros aprendemos también. Y ustedes seguramente aprenden también. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, nosotros vamos en una pausa y ya regresamos.